Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. En el mundo entero están ocurriendo eventos climáticos sorprendentes y cada vez nos preguntamos cómo y por qué. La ciencia oficial culpa al calentamiento global o al cambio climático y al efecto invernadero por todo. Están tratando de convencernos de que el efecto invernadero es malo. ¿Qué tiene de verdad todo esto? Para comprender cuál es el efecto invernadero, primero debemos comprender la fuente del origen del calor y la luz en nuestro planeta. La fuente más básica de luz y calor para la Tierra es nuestro Sol. En segundo lugar está la actividad geotérmica del planeta. El tercero es la descomposición radioactiva de los isotopos y la quema de combustibles fósiles. Aquí debe tenerse en cuenta el hecho de que ahora, en el pasado y en el futuro, la vida en la Tierra es posible únicamente debido al efecto invernadero. ¿Te has quedado sorprendido, no? Bueno, vamos a ver los hechos. Según los datos oficiales, la temperatura promedia en la superficie de la Tierra es de 15-17 grados Celsius. La temperatura más alta en la historia de las observaciones climáticas en nuestro planeta fue más de 70,7 grados Celsius en el desierto de Lut en Irán en el año 2005. La temperatura del aire más baja registrada en la Tierra fue en Antártida en el 21 de julio de 1983 y fue de 89,2 grados Celsius bajo cero. Satelital, entre comillas, en el 10 de agosto de 2010 se registra 93,2 grados bajo cero a nivel del suelo. Y a lo largo de los años 2014-2016 se registra también con los satélites, entre comillas, una temperatura de 98 grados Celsius bajo cero a nivel del suelo. Si no hubiera un efecto invernadero, la superficie del planeta se enfriaría inmediatamente después de la puesta del Sol y se enfriaría a una temperatura de las capas superiores fuera de la atmósfera, como es así llamado espacio, entre comillas, bueno, llamado espacio oficial. Bueno, aquí tengo que recordar que el supuesto espacio, entre comillas, es un vacío, es decir, un espacio, entre comillas, o un sitio donde no hay nada y la temperatura de nada es imposible de medir. La temperatura es una consecuencia del movimiento o de una actividad de las moléculas de las cuales están compuestos todos los objetos materiales. Y si no hay materia, no hay temperatura. Según las declaraciones oficiales, recuerda este dato que es muy importante, el espectro de la radiación cósmica electromagnética tiene una temperatura de 2725 grados Kelvin. Eso sería en grados Fahrenheit menos 454,8 grados y en Celsius sería 270,4 grados bajo cero. Y ahora, la esencia del efecto invernadero es que los gases de efecto invernadero, entre comillas, actúan como una manta y retienen el calor del planeta en la atmósfera, tanto desde el lado del Sol como reflejado por la superficie de la Tierra, así como el calor de origen interno, lo que no permite que el planeta se enfríe demasiado rápido. El efecto invernadero crea las condiciones para el desarrollo y la prosperidad de la vida en la Tierra. Todo está claro con esto y nadie discute. Pero la gran pregunta es, ¿qué tipo de gases de efecto invernadero, entre comillas, son los que causan el efecto invernadero? Aquí tenemos un gráfico. Mira por favor con mucha atención y verás que todos los gases, salvo los CFC, con un porcentaje de 17%, son gases naturales, en tanto que ya existían en la atmósfera antes de la aparición de nuestra humanidad. Y aquí comienza la diversión. La más media y el internet nos cuentan sobre el aumento de los niveles de CO2 y metano, incluso culparon a las vacas, así como al freón, que destruye la capa de ozono. Y la razón del aumento de las emisiones de CO2, metano y freón es la actividad artificial. Bueno, no quiero minimizar la escala de los problemas ambientales. Sí, la contaminación ocurre y esta contaminación es muy impresionante, pero siempre hay un pero. Y nuestro pero lo vamos a ver ahora mismo. Al enumerar la lista de gases de efecto invernadero, muchos se olvidan del agua. Es decir, saldrá mucha, pero mucha agua si el hielo se derrite. Ahora, imagine que toda esa masa de agua, ¿a dónde va? En los océanos interior de la Tierra y se eleva a la atmósfera por evaporación masiva. La presión atmosférica es de 1,033 kg por cm2 o 10,330 kg por m2 o 760 mmHg a nivel del mar. Y sin embargo, los estudios de los procesos de absorbación y reflexión de la luz y el calor en la atmósfera mostraron que el catalizador de efecto invernadero es precisamente el vapor de agua. El papel del métano y el dióxido de carbono es mucho menor. Dado que la molécula de agua es más ligera que el oxígeno y nitrógeno, la mayor parte del agua estaría en las capas superiores y el aire por debajo. Es decir, se forma una cúpula de vapor de agua sobre la atmósfera. La temperatura promedia cerca de la superficie aumentará en 10-15 grados de estaco promedia. Es decir, en la región subpolar será mucho más cálido que de lo que está ahora y cerca del ecuador puede ser más frío. Debido a la mayor capacidad de calor de la atmósfera, las diferencias anuales y estacionales disminuirán y, por lo tanto, las tormentas desaparecerán y el clima se acercará a las zonas subtropicales. Una atmósfera húmeda con mayor presión distribuye mejor la temperatura cerca de la superficie y la humedad absoluta es mayor debido al mayor contenido de vapor de agua, casi 2.000 veces más que hoy. Por ejemplo, los pilotos y los escaladores, cuanto más arriba sube, más difícil es de respirar y mayor es la dosis de radiación que reciben. La explicación oficial es que el contenido de oxígeno disminuye con la altura, pero eso no es verdad. El porcentaje de partes del aire a diferentes alturas no cambia. La presión atmosférica cambia, sí, y con el aumento de la altitud, el cuerpo necesita esforzarse más para respirar. Si al nivel del mar la presión atmosférica es igual a 760 milímetros mercurio o 1,33 kilogramos por centímetro cuadrado, pero ya a una altitud de 5.000 metros la presión cae a 405 milímetros mercurio, una persona ya tiene pesadez en la cabeza, somnolencia, náuseas y a veces pérdida de conciencia. Tales síntomas son característicos por falta de oxígeno en el cuerpo, de ahí la creencia de que el contenido de oxígeno disminuye con la altura. Repito una vez más, la cantidad de oxígeno inhalado disminuye debido a una disminución en la presión del aire, pero el porcentaje de oxígeno es el mismo en relación con otros gases que forman el aire. Es suficiente reducir la presión justo por debajo de la norma actual para que los organismos humanos dejen de recibir suficiente oxígeno para una vida normal. Y vivir como los escaladores de los picos altos como Himalaya es posible, pero no por mucho tiempo y no felizmente. La reducción del grosor de la atmósfera aumenta su transparencia. La radiación solar aumenta. Los cambios en la presión atmosférica y temperatura, más las posibles exposiciones a la radiación y las quemaduras solares, definitivamente causarán una disminución de la inmunidad y aparición de problemas complicados de salud. A su vez, un aumento en la presión atmosférica causará exactamente el efecto contrario. Caerá menos radiación solar en la superficie, lo que provocará una disminución del cáncer y una disminución del debilitamiento general del cuerpo. Habrá más horas de luz debido a la dispersión, la iluminación más suave debido al aumento de la presión, mejor intercambio de gases a través de la piel y los órganos respiratorios, respiración más fácil, respectivamente, la capacidad de las plantas, las personas y los animales de vivir mejor. Un ejemplo es el tratamiento con aumento de la presión en la cámara de presión porque al aumentar la presión aumenta la solubilidad de los gases en la sangre. Para el efecto invernadero existe una dependencia simple. Debido al calor atmosférico, la humedad se evapora a la atmósfera. El vapor de agua en la atmósfera provoca un aumento de la temperatura atmosférica, incluso una mayor evaporación de la humedad. Este es el efecto invernadero en su forma más pura. Con un aumento en la cantidad de vapor en la atmósfera, aumenta la presión atmosférica y también aumentan las dimensiones externas de la atmósfera, lo que provocará un aumento en el área de transferencia de calor al espacio. Y el vapor de agua, habiendo perdido energía térmica, se convertirá nuevamente en agua y lluvia en la Tierra. Al final llegará a un punto de equilibrio en el que la cantidad de humedad evaporada de la superficie del planeta será igual a la cantidad de humedad que precipita de regreso a la superficie. Entonces, el calentamiento global es un retorno a normalidad, el llamado antidiluviano, el derretimiento de los glaciares y la extracción de agua a la atmósfera. Por lo tanto, habiendo derretido y evaporado todo el hielo y la nieve de todas las montañas de la Antártida, Groenlandia, Siberia, Canadá y el Polo Norte, obtendremos una presión atmosférica seis veces mayor que la actual. La presión de los glaciares sobre las placas tectónicas disminuirá. Con tal cantidad de humedad en la atmósfera, y esto es agua dulce, cuidado, no habrá regiones secas en la Tierra. En el Sáhara, nuevamente habrá una oportunidad de cultivar y fluir ríos llenos como hace cientos de años. El norte sería como la antigua Tartaria y Hiperbórea. Es cierto que será necesario prestar más atención a la recuperación de tierras para evitar el anegamiento de los territorios como antes. Resulta que el calentamiento global trae consigo un aumento en el contenido de humedad en una atmósfera con un clima más uniforme, sin inundaciones, pero la aparición de territorios adicionales adecuados para la agricultura, y una vida cómoda, y un aumento en la biomasa vegetal y la desaparición de la amenaza del hambre, así como la desaparición de la amenaza de alto contenido de CO2 en ambiente. También es posible aumentar la esperanza de vida mejorando el intercambio de gases al aumentar la presión. También hay una disminución en el fondo de radiación cósmica debido a una camisa de vapor adicional en la atmósfera. Como saben muy bien, el agua es una buena protección contra la radiación. Bueno, ¿tenemos alguna evidencia del efecto invernadero en el pasado? Sí, tanto como... como quieras. Tenemos esculturas, dibujos, mapas, leyendas de los pueblos antiguos. Incluso hace 200 años, el clima era mucho más templado y cálido. Si las teorías sobre un plan global contra la humanidad son ciertas, entonces es lógico esperar cualquier aspiración para evitar el calentamiento global. Hasta los intentos de organizar un pequeño invierno con la ayuda de los GEM. Si no los conoces, mira el cielo y lo encontrarás. Y si la información sobre el próximo calentamiento y sus consecuencias se conoce en la parte superior de la pirámide, entonces el interés en los territorios y estantes circumpolares adquiere un significado mucho más profundo. Y las guerras por los territorios de los desiertos actuales son guerras no solo por los minerales o otras cosas, sino también por los futuros territorios para vivir. También me gustaría mencionar la sal. Resulta que la ingesta de sal es vital para los humanos, las aves y los animales para mantener la presión osmótica. En pocas palabras, hay presión intercelular y intracelular, y para mantener estas presiones a un nivel igual, el cuerpo necesita sal. La relación entre la presión atmosférica y la presión osmótica está científicamente probada, y hoy en día se manifiesta en forma de sensibilidad climática, entre comillas, en muchas personas. Los animales y los humanos en nuestro planeta están adaptados a la vida en condiciones de mayor presión atmosférica que la que tenemos hoy. Sin embargo, si tomamos como base el hecho de que la presión osmótica del plasma es en promedio de 7,6 atmósferas, es probable que inicialmente nuestra atmósfera fuera más densa, probablemente casi 8 veces más alrededor de 8 atmósferas. Suena raro, pero esto es posible. Después de todo, se sabe que la presión en las burbujas de aire que contiene el ámbar, según diversas fuentes, es de 8 a 10 atmósferas. Esto solo refleja el estado de la atmósfera en el momento en que se solidificó la resina, a partir de la cual se formó el ámbar. Tales coincidencias son difíciles de creer, pero existen. Muy bien, espero que has disfrutado de mi video, y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like, y comparte los enlaces de mis videos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias, y hasta luego. ¡Gracias!